¡Ven a morir! Cristela es una mujer trans, sobre todo muy humilde, luchadora, resiliente, que a pesar de todas las adversidades, todas las cosas que ha pasado en el transcurso de su vida, siempre ha sabido salir adelante y ser ella misma, salvadoreña, de la unión. Mi pueblo es un lugar donde la mayoría de gente se conoce, todo mundo se conoce, los vecinos se hablan, se visitan. Creo que en esa parte es muy bonita y a la vez no tanto. Era una niña muy alegre, me encantaba, me encantaba mucho jugar con muñecas. Yo creo que era porque a través de ellas me veía proyectada lo que yo quería hacer cuando fuese grande. A mis papás les recomendaría que vieran un poquito de la serie La Veneno, porque ahí se identifica mucho la vivencia de las personas trans, lo que pasan desde niñez. Bueno, en ese momento lo que buscaba era como resguardar mi vida. Apenas iba a empezar mi proceso de transición, aparte de que en mi país se vive mucha violencia y en realidad yo salí de mi país por la violencia de género que se vive allá. Tengo una amiga que era con la que jugaba así todos los días nos íbamos, ella tenía sus muñecas y me las prestaba. De hecho, tenía una especial para mí, entonces la recuerdo mucho con mucho cariño. Sentirme sola, lejos de mi familia, creo que eso ha sido el miedo más grande, de que hasta la fecha sigo luchando y tratando de vencerlo, porque es muy difícil salir de tu país y dejar todo atrás, tu familia, tus amigos. Y yo creo que ese ha sido el miedo más grande mío, el estar lejos y que algún familiar, algún ser querido se vaya, fallezca y yo no pueda estar ahí ni siquiera para poderme despedir. Le diría que aquí en Costa Rica existe una organización de chicas trans, porque en ese tiempo yo no tenía conocimiento de nada. Y si yo en ese tiempo hubiese contado con el conocimiento que hoy tengo, creo que las cosas hubiesen sido diferentes. Me gustaría decirle a todas las personas que nos están viendo que es un hecho que las mujeres trans existimos, las mujeres trans merecemos respeto. No pedimos privilegios, pedimos derechos por iguales. Gracias por ver el video.